Jorge Enrique Martínez Medina, Coordinador Estatal de Guardia Nacional en Baja California. Llegaron 500 elementos de Guardia Nacional de diferentes coordinaciones estatales para reforzar la operación de contención ante homicidios. Esos 500 elementos estarán distribuidos en las nueve delegaciones de Tijuana y lógicamente reforzarán en algún momento, si es necesario, algunos de los municipios de Baja California. La intención, aparte de disminuir los homicidios en donde están focalizadas la mayor cantidad, la intención es también enfrentar otros delitos como el robo, el robo de vehículos, los asaltos y recuperar diversos espacios en la ciudad. Nos apoyamos de las escuelas para alojarse, pero al mismo tiempo recuperar esos espacios y al momento de recuperar esos espacios le estamos dando también mantenimiento como parte de una labor social con los directores de las escuelas. Es cuestión de coordinarnos con el municipio, con el Estado, para ocupar otros espacios donde se aloja el personal de Guardia Nacional. A petición de los profesores y de los directores, hemos estado ocupando escuelas permanentemente, precisamente para esa recuperación. Fueron vandalizadas muchas escuelas y en ellas estamos ocupándonos. Gracias. Gracias.